Necesitas luz de frente a huevo Necesitas luz de frente a huevo De frente te ven candilar No, yo pedí Petet Troy Pero ponle algo de pegamento Porque esa madre con la violación se desloja ¿Para cabeza chiquita? A la verga no Oigan A la verga no Ahorita dijo Gerardo que si hay leña van a ser siempre los perros Ponerlo perros Por los angachos Con esa le apuntas desde abajo wey Va a caer la PGR en dos minutos Así como va por aquí abajo Le vamos a poner cinta Vita la cinta Vita la cinta 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 ¿Cuantos pilotos se necesitan para poner un foco wey? Es suave ¿Cuantos pilotos se ocupan para poner un foco wey? Se va a levantar 3, 2, 1 ¿Cuantos se necesitan para cambiar un foco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Padre Ramón Unas palabras para Ramón Yo ya les entrega el avión que quisieran lo que quisieran El pinche avión Yo ya me deslindaba de mi avión Qué responsabilidad Si ya que hagan La bendición para Ramón Tu recoges tus chingaderas Agarra a tu amiguito ¡Más cuchillo! ¡Más cuchillo! ¡Más cuchillo! Ahí está ¡Vámonos! ¡Vámonos Reggio con el Blue! ¿Has perdido el avión? ¿Has perdido el avión? ¿Has perdido el avión? Nada, nada Dale, dale, yo lo muevo Vamos al Dickinson ¡Ahí, papáa DANCUS Gua, dale, yo lo muevo Y empezó la absurdidad Si se me trajo bajo これ somos la instrumental Unas veces han opinado Ya se va solo wey, ya quiere volar ¡Listo! ¡Listo! ¡Aweeeey! ¡Arriba de la luna wey! ¡Por arriba de la luna! ¡La lámpara no salía aquí! ¡La lámpara iba por arriba wey! ¡Aaah! 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 ¡Huevo! ¡No, no eres el único! ¡Fuera! 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 ¡Aaah! ¡Invertido, papá! ¡Los cabrones que huele con madre! ¡Ya pedos, wey! ¡Este wey con una lucecita en el fundillo! ¡Compadre, wey! ¡A la beja! ¡A la begoña, wey! ¡Fuera! ¡Los cabranipos, en este Snow Research, Amazon! ¡Fuera! 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 Es que había una que ponerle una por arriba wey, porque cuando das vueltas, mamá. Quiero que sepas que cuando viene el 20 no lo veo wey. Te voy a dar hasta que se acabe la pila de la luz. Es que fue, wey. Ya se ve, pero se que fue. ¡Jajaja! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Te voy a bajar! ¡Vamos!